Hola, bienvenidos al Círculo Mexicano, el nuevo hotel de Grupo Hábitat, donde vamos a hacer un pequeño y muy lindo recorrido. Círculo Mexicano es un espacio que compone el diseño y la hospitalidad de Grupo Hábitat en unión con una exclusiva selección de gastronomía, modo y diseño. Ofreciendo a los viajeros una experiencia única de la cultura mexicana contemporánea. Está situado en la calle de Guatemala, en el corazón del centro de la Ciudad de México, en donde cruzan ruinas prehispánicas, la Casa de Gobierno y la Catedral más antigua de América. Guatemala XX es la dirección exacta en donde nació el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Este es un proyecto arquitectónico de Ambrosio Echegaray, que reinventa un edificio residencial del siglo XIX. En la planta baja tenemos un mercado moderno con detalles personalizados que mantienen y acentúan el edificio original. Aquí vamos a poder encontrar algunas opciones como la nueva propuesta de Gaby Cámara del Contramar, la Chocolatería Rocío, Barbería Capital, Trista y más. En el segundo y tercer piso tenemos el hotel. La característica principal de sus habitaciones es el diseño simple con interiores limpios y minimalistas, enmarcando los materiales utilizados y haciendo énfasis a la privacidad. Dieciocho de las veinticinco habitaciones tienen patio propio con luz natural y el resto cuenta con un balcón y vistas espectaculares a la calle Guatemala. La terraza, que es un ícono de Grupo Hábitat, cuenta con alberca y restaurante que ofrecen vistas de la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y Templo Mayor. Al llegar al hotel te toman la temperatura, te ayudan a desinfectar la suela de tus zapatos y te damos gel antibacterial. Al llegar a recepción puedes encontrar señalización para mantener la distancia necesaria y así no estar en riesgo de infección. Todas las habitaciones son completamente desinfectadas de acuerdo al protocolo implementado en el grupo. Todo nuestro staff cuenta con el equipo necesario en todo momento. Cubrebocas, carilla, alineamientos de aseo y a todos aplicamos el mismo protocolo de sanidad al llegar a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!